bueno entonces aquí tenemos la play 2 que habíamos mostrado en los tutoriales anteriores acá ya se encuentra con el disco duro interno programado, nuestra memory card ya con el OPL instalado, acá vamos a cambiar esta arepa aquí a audio video vemos que carga acá el audio video, lanza su Fringeboot normalmente ya podemos cerrar la bandeja porque si la iniciamos con el botón normal pues va a cargar el dash original ahora acá en esto vemos que contamos con la versión del OPL 0.92 ¿cuál es el problema? que básicamente los juegos que tengamos de playstation 1 y vamos a ejecutar acá en el disco duro interno, si acá tenemos los de play 2, vamos a darle acá a estar en el control y acá donde dice settings, aquí abajo no nos aparece, antes tenemos los de usb, los de disco duro interno pero en este caso los de play 2 pero no van aparecer los de play 1 y en el futuro tutorial vamos a colocar los juegos de play 1 para dejarlos acá directamente en el disco duro interno de la gorda, listo? vemos que aquí seguimos con nuestros juegos, vamos a trabajar en eso ahorita. en este video les voy a enseñar actualizar el OPL de su playstation 2 FAT debido al que trae originalmente es el 0.9.2 y ya pues para ejecutar los juegos de playstation 2 1 o x va a ser un inconveniente entonces vamos a actualizarlo a la versión de aniversario obviamente necesitamos que nuestra consola FAT ya tenga el adaptador con el disco duro programado en mi canal ya está el video de cómo hacer ello el primer video de la de la serie de playstation 2 FAT entonces básicamente la play 2 programada, una usb de baja capacidad y ya este archivo lo vamos a encontrar en la descripción del video conectamos nuestro respectivo pendrive, yo lo voy a formatear en caso de que haya algún error con el sistema de archivos o algo no tarda mucho y vamos a copiar este archivo que es relativamente ligero dentro del pendrive no pesa sino 1.3 MB ya todo lo demás se hace directamente en la play ahora, si ustedes vieron el tutorial anterior sobre cómo crear la memory card con el OPL ya este OPL ya viene por defecto instalado en la memory card o sea ya no va a ser necesario actualizarlo para los que cuentan con SLEEP y la playstation va a cargarlo directamente está actualizado y también el explorador entonces vamonos a la play en la casa donde conectamos al play 2 la usb la encendemos con el botón de abrir bandeja es la que quedó con ese truquito ahí ya que si lo iniciamos con el botón de power pues obviamente nos va a lanzar el menú original no va a cargar el FRIENSEBOOT ya después de que cargue la pantalla del FRIENSEBOOT ya podemos cerrar la bandeja esperamos un ratico ya cerramos la bandeja ahora acá en esta parte vamos a decirle un launch esperamos que cargue el disco duro vamos a presionar círculo vamos acá donde dice más con X y vamos a coger este archivo con R1 y vamos a decirle acá donde dice copy con círculo o X según sea su caso copy nos devolvemos a los punticos vamos a HD0 y vamos acá donde dice sysconf fmsb y le damos botón y le decimos paste esperamos a que lo termine de copiar listo ahora acá en este caso vamos a darle acá donde dice rebot.elf para que nos reinicie la consola acá vemos nos llevó otra vez a este menú como si lo hubiéramos iniciado con el botón power nos queda ahí original la dejamos apagada y la prendemos con expulsar la bandeja recuerden para que nos cargue el menú en principio vemos que cargue listo nos vamos acá cuando cargue a la última opción donde está la configuración del preenceboot para crearle el acceso directo simplemente bajamos hasta el final donde dice preenceboot configurator apretamos círculo y acá vamos donde dice configure ods sys options apretamos círculo y acá en este ítem vamos a seleccionar uno que esté vacío en este caso vamos a mirar acá el número 12 vamos a darle ahí vamos a colocarle acá el path en donde se encuentra el elf en este caso el h0 vamos acá donde dice sysconf fmsb y acá vamos a lanzar este vamos a darle círculo para que lo seleccione y aquí donde dice name con círculo vamos a colocarle un nombre en este caso con círculo vamos a colocarle opl opl vamos a presionarle r perdón c cuadrado para darle un espacio y voy a colocarle acá aniversario aniversario listo ahora acá vamos a darle ok vamos a darle guardar volvemos acá donde dice return aniversario y acá podemos guardarlo directamente en el disco duro o si tenemos una memoria la insertamos y la guardamos directamente en la memoria acá podemos cerrar déjame necesaria vamos a guardar la memoria también y ahí no la guardamos vamos a darle aquí exit y esperamos a que nuestra consola se reinicie listo vamos acá vamos a salir acá quitando la memoria que se confundió el hl el boot de la memoria vamos a apagar esto vamos a apagar esto vamos a iniciar acá con el de abrir bandeja bueno y nos vamos acá ya a la entrada que acabamos de crear en este caso se llama opl aniversario vamos las flechitas y la vemos acá en opl aniversario vamos a darle x para que ejecute nuestro el el y ya veremos y ya veremos que carga el respectivo menú ahora acá como podemos apreciar en la parte superior ya nos aparece el icono de play 1 para cargar los juegos que ya tenemos convertidos vamos a dar start y aquí vamos a donde settings vamos aquí al final donde dice playstation 1 mode vamos a colocarle auto y aquí donde dice modo usb también auto por defecto los juegos del disco vamos a darle ok y vamos a guardar los cables guardamos aquí volvemos con círculo y acá ya nos aparecerán los juegos que tenemos de play 1 que eso es para un próximo tutorial de cómo convertirlos y colocarlos dentro del disco 1 esta vez la verdad la verdad la verdad es que nos vemos Namastá.